Ojo, yo me quedé muy caliente con lo de Rinaldo. ¡Ay, qué! ¡Qué el enigmático! ¡Qué cinco que están! ¡Qué el enigmático! ¡Qué corrientes que no empezaron en corrientes! Bueno, te tiro las pistas nuevamente. Una de las cinco figuras se baja del éxito. Las pistas es, marcó un antes y un después. ¿De qué? ¿De antes y después? Sí, en el teatro. En el teatro, exacto. Recaudaron fortunas. Decimos teatro, ¿qué nos pensamos primero? ¿En la salla? Sí, sí. Susana, que le va en pinta y claro. Estuvieron en cartel durante diez años. Ahora sorprende su decisión. Pero están ahora, están ahora. Lo que pasa es que en las últimas semanas, y ya lo voy develando, se dijo que volvían con todo. Ella es una reconocida actriz. Y no es pelirroja, no es rubia. ¡Nacha Guevara, no! No es Nacha Guevara. Y tampoco Norma Leandro. No sé quién es. Viajaron por todo el país y ganó innumerables premios. ¿Quién? ¿De quién se trata? ¿Quién se baja del gran éxito? ¿Quién? ¿De la avenida por fin de todo el país? ¡Decidlo ya! Se baja una de las cinco actrices de qué? ¿De brujas? ¿Quiénes son las cinco? Las cinco brujas eran una que ya partió Susana Campos, que la reemplazó Leonor Benedetto. Eran Telma Vidal, Graciela Dufo, Moria Kazán, Nora Carpena. Una de esas cinco se bajó. ¿De quién se trata? ¿De Moria? No. ¿De Nora? No. ¿De Leonor? No. ¿De quién se trata? ¡Decidlo ya! ¡Telma Vidal! Pero por qué, en una decisión, se metió en el mundo del espectáculo, decidió bajarse. ¿Por qué? ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo? Brujas para mí fue una etapa. Ya se terminó. Fui feliz. Lo hice contenta. Ganábamos mucha plata, pero el periodista Carlitos Monti le dijo, pero, le dijo, ni por la plata. Y ella dijo, yo nunca hice teatro por la plata. Ah, muy bien. Muy bien. Terrible. Cuando estaban anunciando que volvían después de no sé cuánto, cuántos años, las brujas a talle corriente, Selma Vidal se bajan. Ayer Moria, yo no sé si había escuchado esto, ¿qué dijo? Dijo. En determinado momento, dice, yo estaba en Brujas, pero recibí un muy buen contrato de teatro, yo terminé el contrato como soy profesional, lo cumplí y me retiré. Porque excepto Nora Cárpena, todas tenían problemas. ¿Por qué grita así? Porque un estudiante y un después en el teatro, señor. Tranquilícese, tranquilícese. Y Telma Vidal se baja. Tranquilícese, se perjudica. Tranquilícese. Tranquilícese. Estoy tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. Bueno, bueno. Te estoy mal que me calma. Bueno, no mueve. Tranquilícese. Bueno, pero por ahí tiene razón. Por ahí ya 10 años de eso quiere hacer algo nuevo. Perfecto. Hay veces que hay que saber. Para esa es una etapa. ¿Hay otro enigmático para mañana? ¿Hay otro enigmático para mañana? ¡Bien! ¡Bien! Mariana nos va a hacer uno que sea de un hombre, ¿puede ser? Tengo. ¿Hombre? De un hombre. Hombre muy conocido. Tengo de hombre, de mujer, de ratón. De todo, de gato y de ratón. Lo que pasa, travesti todavía en la Argentina hay menos. Entonces lo vamos a adivinar porque hay. Puede ser. No hay tan. Puede ser. Puede ser. Ojo. De hombre le voy a traer. Muy bien. Muy bien, Rinaldi. Maravilloso. Yo quiero ir a la lava. Maravilloso.